Hoy han comenzado ya a caer las temperaturas que seguirán bajando también en los próximos días. Una mala noticia para muchas familias que en sus casas no tienen con qué calentarse y que hoy han acudido a los locales de Caritas en busca de algo de abrigo. Si hace frío fuera, imagínense dentro, pero de una chabola. Una chabola en Castellón que comparten tres familias con siete niños. Con cartones y con... Hacen la chabola, porque en ese momento no teníamos de caubia, que la teníamos en el taller. Pues como pudimos andando, como pudimos, pues trujimos madera y cartones para hacer la chabola para los niños. ¿Y si llueve esto, vamos? Se cala. ¿Y también con el viento? El viento se sopla mucho, esto se sube para arriba, en que está enganchado con clavos, pero se sube para arriba. ¿Qué condiciones tan difíciles, no? Mal, muy mal. Sobre todo porque no hay cuarto de baño para ducharte. Cuando tenemos que duchar, nos calenta una olla de agua y bañanos aquí. Si no, afuera, cuando hace bueno, la goma. Nenuno trabaja, estamos todos juntos en el paro y nos llaman a trabajar. Nos hemos pasado mal. Mal. Mal porque sin trabajo ni nada, no puedes coger un piso de alquiler, que es mentira, porque no puedes afrontar tanto pago. Lo están pasando mal. Y esta noche, una de las más frías del año, en un lugar donde no suelen tener temperaturas tan bajas, lo pasarán probablemente peor. ¿Cuántos niños hay aquí? Siete. Están en el colegio. ¿Qué te dicen por las noches ellos? Porque tienen frío y que necesitaban una vivienda para estar bien. Porque cuando van al colegio los niños les preguntan que saben que estamos sin chabola. Por eso hoy es tan importante la ayuda que les ofrecen en un lugar como este. Héctor, un día complicado hoy. Un día complicado porque las predicciones meteorológicas apuntan a menos tres grados bajo cero. Y eso implica que toda la gente que vive en la calle, que no tiene donde guardarse, donde cobijarse, pues van a padecer mucho frío. Por eso en este día se activan las alarmas y Caritas pone ya esa preemergencia en marcha para ofrecer ropa y para tener, como siempre, como hace cada lunes, miércoles y viernes, el ropero abierto. ¿Viene gente en una situación muy difícil? Pues sí, sí que viene. No tienen absolutamente nada. Además también nos vienen de aquí de Castellón personas que no tienen ni casa ni nada. Están durmiendo debajo de un techado de lona. Gracias a Dios, pues eso, no nos faltan estas ropas de invierno y pueden coger todo lo que quieren, por supuesto. Allí nos encontramos a David. Tiene dos hijos de siete y seis años y busca trabajo desde hace ocho años. Sobrevive con una pensión de 300 euros. Estoy amargado y mira lo que tengo que hacer. Una pensión de 300 euros, ¿cómo va a pasar? Nos acompaña a la casa que ha ocupado y donde vive junto a su hermana, su cuñado y sus tres sobrinos. La cocina literalmente se os cae encima, Toni. Pues la verdad es que sí, porque cuando vienen muchas lluvias, pues ya lo ves que se raja todo, pues nada, como ves, están en condiciones que no están muy bien. Pero bueno, no tenemos otro sitio, pues aquí aguantando. Toni, tú eres el cuñado de David. Así es, sí. ¿Vivís aquí también con vuestros hijos, los de David? Sí, así es. Muchos niños y unas condiciones, como estamos viviendo, por ejemplo, pues es que la cocina es, no, parece una cocina. Parece una cocina, no, la verdad que no, porque también hay un pozo ahí que es muy peligroso, lleno de agua, que por debajo pasa una humedad, que por las noches pasa un frío, como ya te ha dicho antes mi cuñado David. Y no se puede soportar, la verdad. Estamos pasando, pues ya lo veis, como lo estamos pasando. ¿Qué te dicen tus hijos, Esmeralda, noches de frío tan duras como estas? Porque me dicen, pues mamá, ¿cuándo vamos a tener una vivienda? ¿Cuándo voy a tener mi habitación? Que aquí hace mucho frío, todos están bien a gusto y nosotros no. Porque cuando llueve se cala y los tengo que sacar al comedor en el sofá hasta que calme un poco la lluvia. Ese pequeño calefactor, unas mantas, esta es la habitación de tus hijos, David. Sí. Sí. Ahora sí, esta noche se ha pasado mucho frío aquí. Sí que se pasó, sí, por eso compré esa astucita. Porque esta casa no es vuestra. No. Esta de derribo, que igual un día mañana pues la tiran y cuando la tiren, pero vamos a ver dónde vamos ahí. Con un presente tan difícil y pensando en el futuro, lo único con lo que pueden soñar. Con un presente tan difícil y pensando en el futuro, lo único con lo que pueden soñar.